¿Por qué no sabe nada? No, no, pero no tarda en venir el doctor Quesada. ¿Estás bien, Ando? ¿Se te ofrecía algo? Gracias. Mejor dime, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va el bebé? Creciendo. Qué gusto. ¿Ya se mueve? No, no, todavía no siento nada, pero, bueno, apenas van diez semanas. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo está Jimena? Muy bien, Fanny. ¿No mueve? Buenas tardes. Doctor, ¿qué pasó? Jimena tuvo una crisis y la tuvimos que sedar. Pero les voy a decir la verdad, no la podemos tener aquí por mucho tiempo. No entiendo, ¿aquí? En todo caso, tendría que ser transferida al área psiquiátrica. Área psiquiátrica. Para eso sí necesito la autorización de Paulina Lamar. Área psiquiátrica. Así es. Aquí no podemos tratar su problema. No tenemos control sobre él. Y en el área psiquiátrica... Estaría encerrado. Ah... ¡Ah! Ah... Ah... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Párale! ¡Ya te enfermas tú con las novenas! ¡Sí que va a robar! ¿Qué es? ¡No me vas a cantar botanas que tienes! ¡Hija! ¿Qué? 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 Pero... ¿Por qué tienes bigote? ¡Ay, bigote! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! No, 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 no. Eso no se arranca, mamá. ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, no! ¡Esto! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Niña! ¡Anda, vámonos! ¡Ahora se puede! ¡Hazte a un lado, Sebastián! ¡No, no vas a hacerle nada a mi hermano! ¡Que te quito, te lo respondo! ¡Quítate! ¡De aquí no pasa! ¡Quítate! ¡Isabela! ¿Qué te pasa? ¡Quítate, Yolanda! ¡Tú no te metas! ¡Ven nada más lo que me hicieron! ¡Esto no se despega! ¡Tú rompiste los cuadernos de mis hermanos! ¡Por tu culpa les pusieron un reporte! ¡Se lo merecían! ¡Se lo merecían por lo de la pintura del show! ¡Ah, bueno! El bigote es la revancha por lo de los cuadernos. ¡Malditos mocosos! ¡Malditos mocosos! ¡Tú no sabes de lo que soy capaz! ¡Quítate! ¡Tú no sabes con quiénes te metiste! ¡Mira, mocoso! ¡A mí nadie me detiene! ¡Quítate por última vez! ¡Te lo estoy admitiendo, Sebastián! ¡Pues quítame! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Estoy harta, estoy harta de este engendro. Y sí, eso es lo que eres, un engendro. Un odioso, insoportable engendro. ¿Qué hay? No ha soportado la muerte de su madre. ¿Entiende? ¿Entiende que tu madre ya se murió? Ya no existe. Te abandonó para siempre. ¡Con mi mamita no te metas! ¿Sabes una cosa? Que en esta casa, la única que existe soy yo. Y me quedas en el auto, papá. Y no me voy a ir de aquí jamás. ¡Gróbatelo! ¡Gróbatelo! ¡Viene la cabeza! ¡Eres muy mala! ¡Y nosotros te vamos a sacar de aquí! ¡Gróbatelo! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Ya basta, ya basta! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, no se quita todo el maldito pegamento! ¡Ven nada más como que de Yolanda! ¡Todo irritada de la cara! ¡Ay, malditos locosos engendros! ¡Pues mi cutis, mamá! ¿Como que qué? ¡Aúrale! ¡Ya se te puso todo colorado! ¡Pues es lo que te estoy tratando de decir, Yolanda! ¡Ay, locoso! ¿Y probaste con alcohol? ¡Ya probé con todo, mamá! ¡Con todo! ¡Ay, no se me quita! ¿Y con aguarrás? ¿Pero qué te estás loca? ¡Se me va a caer la cara a pedazos! ¿Sabes qué, hija? Tengo mucho sueño y tus gritotes me taladan mis orejitas. ¡No me dejas dormir! Ay, gracias, mamita, ¿eh? Como siempre, siempre me apoyas, ¿verdad? En todo. Tú le declaraste la guerra a los huerquillos esos. Le declaramos las dos, ¿eh? No te hagas. Lo que quiero decir es que el que se lleva se aguanta. Ya, 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 ya. Los odio, los odio A todos los que viven en esta marrita casa Los odio, los odio Ahora parezco Ay, no sé qué parezco Pero esto no se va a quedar así O este no se va a quedar así Tengo que pensar en mi venganza Van a ver en Gendrito hacer mal Lo que es vengarse Van a ver lo que es día de veras Vengarse Ay, qué linda